El mal manejo de esta pandemia es el transporte urbano. Pero bueno, hoy tienen que darnos una propuesta de noticia de cuándo podemos dar una reapertura en diferentes términos, escalonado, en horario, no sé. Pero lo importante es que haya operación en la industria del entretenimiento y así a la vez muchísima gente que ahorita no está recibiendo salario por esa misma situación ya se empieza a recibir salario. Ahorita las empresas ya están dejando de otorgar el salario solidario a esos trabajadores. Por eso mismo nos preocupa muchísimo, bastante, que no haya reapertura. Efectivamente. ¿Ha habido, Félix, diálogo constante con las autoridades? Hoy hemos platicado con el secretario de Trabajo y Economía, de Economía y Trabajo, perdón, con Roberto. Hoy nos tocó ya platicar con el secretario de Gobierno. Insistiendo nosotros, sabemos la situación de salud que se encuentra. Pero hay cosas que no decimos, Julio. Por ejemplo, la gente que viene a extenderse de otros estados del país, aquí a Nuevo León, y vienen con contagios y nos suman a nosotros. Yo creo que esa sea la solución correcta de cerrar los negocios, de no darles la oportunidad mínimo de una forma u otra, el cómo sí pueden avanzar económicamente. Hemos platicado, como te he repetido, con esos personajes, la con el secretario de Salud, él públicamente, él solicitó platicar con nosotros para el mismo tema, pero hasta ahorita es como que ven las cosas en broma, como que no, 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 creen que esto no es serio. Sí es serio. Más de 100 mil trabajadores no tienen un salario actualmente y cada día los centros de trabajo van perdiendo su economía y van perdiendo fuertes de empleo. ¿Sienten ustedes, Félix, que definitivamente, así como lo dices, no los están tomando en serio? No los están tomando en serio. Porque hasta ahorita, de la O, digo que se iba a reunir con nosotros para ver un planteamiento en cómo sí. Hasta ahorita no. Bueno, esperemos hoy que el secretario de Gobierno nos haga un anuncio positivo para que realmente hagamos esa reapertura responsable y vuelvo a insistir mínimo para sostener la operación de tantos empleados que ahorita actualmente no reciben el respaldo económico para ellos y para su familia. Gracias.